Queridos amigos de El Áctico, claro que no se parecen la reina Matilde de los belgas y la reina Leticia de España. Son como el día y la noche, o como el agua y el aceite. Son dos elementos completamente discordantes entre sí. Si alguien pudiera parecerse Leticia, aparte de a todas sus amigas que son quienes le aconsejan sobre las ideas que una royal moderna debe manejar, siempre por supuesto en el marco de los temas que estas personalidades tocan para dar visibilidad, como son las tareas humanitarias, derechos humanos, mundo femenino, mundo infantil, medio ambiente, discapacitados, enfermedades raras, algunos asuntos de salud y bienestar, pero todo siempre que no suene a política. Pues como digo, si a alguien se parece ahora mismo la reina Leticia es a la duquesa Meghan Markle, en sus aspectos más combativos o beligerantes, entre comillas. La reina consorte Leticia es feminista, todos lo sabemos, detesta a las royals de cuna porque les considera carentes de méritos propios porque se lo han dado todo hecho. Así es como piensa, por ejemplo, de Marisantal Miller, la royal esposa de Pablo de Grecia, primo del rey Felipe, que se despachó en redes sociales sobre el comportamiento incomprensible de la consorte con su suegra, el haciago día de palma en la puerta del aseo de la catedral. La reina Matilde, sin embargo, se casó con el rey Felipe enamorada a pesar de los 13 años que le saca su marido. Pero la relación ha ido mejorando en calidad con el tiempo y ella en su día aceptó adoptar un perfil de consorte muy ajustado a la tradición de esposa que apoya al rey, de reina que apoya al rey, no que le roba la imagen ni la fama. Y también aceptó parecer más mayor de lo que es en su aspecto físico, en sus outfits o en sus looks. Tiene 45 años al igual que la reina Leticia, pero los looks de Matilde a veces le ponen años o son poco rejuvenecedores, digámoslo así. Si a eso le suma su cara angelical, su sonrisa dulce y su facilidad para no ser objeto de ninguna crítica, pues tenemos a un tándem completamente desigual. Y como Leticia con su total rojo es más vista, más visible, eso tiene doble filo. Quienes no te conocen te conocerán y quienes ya te conocen ya saben de tus reacciones. Y el rojo le empodera a la reina consorte de España, uno de los temas sobre los que versó su discurso, muy difuso como suelen ser los discursos de las royals, pero que algún diario español lo ha dado brevemente. Doña Leticia tensa sus músculos en un atril, se atiza unos buenos mandobles al pelo y saca fuerza dialéctica para soltar su discurso. Un discurso que a fuerza de no ser oído, las reinas consortes no tienen voz, no interesa a nadie. La reina consorte Leticia es feminista, todos lo sabemos, detesta a las royals de cuna porque les considera carentes de méritos propios porque se lo han dado todo hecho. Así es como piensa, por ejemplo, de Marisantal Miller, la royal esposa de Pablo de Grecia, primo del rey Felipe, que se despachó en redes sociales sobre el comportamiento incomprensible de la consorte con su suegra, el haciago día de palma en la puerta del aseo de la catedral. La aconsejan sobre las ideas que una royal moderna debe manejar, siempre por supuesto en el marco de los temas que estas personalidades tocan para dar visibilidad, como son las tareas humanitarias, derechos humanos, mundo femenino, mundo infantil, medio ambiente, discapacitados, enfermedades raras, algunos asuntos de salud y bienestar, pero todo siempre que no suene a política. Pues como digo, si a alguien se parece ahora mismo la reina Leticia es a la duquesa Meghan Markle. En sus aspectos más combativos, Obelich tiene 45 años al igual que la reina Leticia, pero los looks de Matilde a veces le ponen años o son poco rejuvenecedores, digámoslo así. Si a eso le suma su cara angelical, su sonrisa dulce y su facilidad para no ser objeto de ninguna crítica, pues tenemos a un tándem completamente desigual. Y como Leticia con su total rojo es más vista, más visible, eso tiene doble filo. Quienes no te conocen te conocerán y quienes ya te conocen ya saben de tu reacción. Queridos amigos del Áctico, claro que no se parecen la reina Matilde de los belgas y la reina Leticia de España. Son como el día y la noche, o como el agua y el aceite. Son dos elementos completamente discordantes entre sí. Si alguien pudiera parecerse Leticia, aparte de a todas sus amigas que son quienes la reina Matilde, sin embargo, se casó con el rey Felipe enamorada a pesar de los 13 años que le saca su marido. Pero la relación ha ido mejorando en calidad con el tiempo y ella en su día aceptó adoptar un perfil de consorte muy ajustado a la tradición de esposa que apoya al rey, de reina que apoya al rey, no que le roba la imagen ni la fama. Y también aceptó parecer más mayor de lo que es en su aspecto físico, en sus outfits o en sus looks.